Parece que la búsqueda humana por poder es insensible a la pérdida. Muchos animales y hábitats han tenido que ceder ante el brazo de la expansión humana. No hay duda que tenemos un impacto negativo en el planeta y sus criaturas, pero no hay que olvidar que no todo el mundo funciona de la misma manera. Por ejemplo, algunos no dudan en ponerse en gran peligro para salvar la vida de un animal en apuros. Y ahora te mostraremos las conmovedoras historias de amistades entre humanos y animales. Antes de comenzar, asegúrate de presionar el botón de me gusta y toca la campana de notificación para más videos geniales. Y quédate hasta el final para ver uno de los vínculos entre humanos y animales más increíbles que jamás hayas visto. Susurrador de leones Ya sean leones, guepardos, leopardos o hienas, parece que Kevin Richardson puede manejar incluso a los depredadores más peligrosos con facilidad. Como propietario del parque Kingdom of the White Lion, este sudafricano quiere aumentar la conciencia pública sobre el bienestar animal con sus proyectos, Un incidente de 2010 muestra cómo Kevin está dispuesto a ponerse en peligro para proteger a sus amigos animales. En ese momento salvó a dos cachorros de león de un río crecido. Luego se hizo cargo de los animales que habían sido abandonados por su madre antes de que regresaran a la sabana. Años más tarde, el sudafricano decidió aventurarse en la naturaleza y ver cómo estaban sus amigos peludos de entonces. Pero dado que nadie podía prever cómo reaccionarían ante Kevin las leonas adultas, muchos de sus amigos le desaconsejaron de este proyecto. De hecho, no pasó mucho tiempo antes de que el llamado Susurrador de Leones encontrara uno de los grandes felinos. La leona al ver a Kevin saltó hacia él, pero no para hundirle sus garras, sino para abrazarlo pacíficamente. Ascensor mortal La siguiente toma no es para los débiles de corazón. Después de que la correa de un perro quedara atrapada en la puerta de un ascensor, fue levantado con gran fuerza. Pero milagrosamente, el perro se salvó en el último momento. Un observador cercano notó al perro y desató la correa. Preferimos no imaginar cómo habría terminado esta historia si el salvador no hubiera estado allí. Ahora esperamos que el dueño de este animal preste más atención al entrar en un ascensor en el futuro. Accidente de elefante Cuando un joven elefante cayó en un pozo, toda la comunidad del pueblo mostró lo que significa la ayuda y la compasión. Se trajo una excavadora para liberar este paquidermo de su estrecha prisión. Así, los residentes locales lograron abrir un lado de este pozo y abrir la salida para este animal. El elefante luego regresó a la maleza del bosque. Petauro del azúcar Cuando un petauro del azúcar quedó atrapado en una cerca de alambre, se encontró en una posición incómoda. Después de que el pequeño marsupial vio a un hombre que se acercaba, su pecho comenzó a latir cada vez más rápido. Lo que el animal no sabía es que este extraño no había venido a atacarlo, sino a salvarlo. Aunque la víctima luchó con todas sus fuerzas, este hombre mantuvo su calma estoica y liberó al animal. Y antes de devolver a su peludo amigo a la naturaleza, atendió sus heridas. Niño lobo No son solo los animales que piden ayuda humana, sino que los humanos a menudo también piden ayuda a los animales. En 1867, unos cazadores viajaron por la jungla india cuando vieron a lo lejos a un niño y un lobo. Observaron a la pareja por un momento y notaron que el niño seguía al lobo a su guarida. Sin embargo, no era un niño normal. Se le vio caminando a cuatro patas, comiendo comida del suelo. Los hombres sacaron al lobo de la guarida poco tiempo después y le dispararon. Encontraron al niño y se enteraron de que había estado viviendo como un animal salvaje. Se rasgaba la ropa, gruñía como un animal y, en general, actuaba como si hubiera sido criado por lobos. Y en verdad lo había sido. Este niño se llamaba Dina Zanichar y fue acogido en un orfanato local, donde médicos y expertos creían que había estado viviendo en la naturaleza por toda su vida. Tenía solo seis años en el momento de su descubrimiento. Finalmente, se convirtió a una dieta normal, pero nunca pudo hablar su idioma nativo. Niño cabra de los Andes En 1990, un niño fue encontrado en los Andes peruanos, viajando con un grupo de cabras montesas. Quienes lo encontraron dicen que el niño parecía comportarse como un animal salvaje. Se llamó a un equipo de rescate para capturarlo, y por años se le llamó el niño cabra de los Andes. Se supone que logró sobrevivir en la naturaleza bebiendo la leche de las cabras, comiendo raíces y vallas de las montañas como alimentos. Se comportó como una cabra y desarrolló las características de un animal salvaje. Solo caminaba a cuatro patas, y sus manos y pies estaban severamente callosos y endurecidos por el terreno accidentado. Los expertos dicen que sus manos parecían más apezuñas que cualquier otra mano humana jamás vista. Nunca pudo comunicarse como un niño normal, pero pudo comunicarse con las cabras sin problemas. Un equipo de investigadores de la Universidad de Kansas investigó a este niño y le dieron el nombre de Daniel. Tenía ocho años cuando lo encontraron, y los investigadores creen que lo habían abandonado en la naturaleza poco tiempo después de haber nacido. Perro en el coche ¿Qué pasa por la mente de la gente que deja a sus perros en los coches bajo el calor abrasador? Bajo el sol, los interiores de un vehículo se transforman en trampas mortales en poco tiempo. Afortunadamente, la policía logró liberar a tiempo a este perrito. Luego de pasar varias horas en el auto, este animal estaba luchando por sobrevivir. Fue gracias a los valientes esfuerzos de los oficiales que este perro pudo ser llevado a una clínica, donde posteriormente recuperó todas sus fuerzas. Criado por gacelas En 1946, un grupo de cazadores viajaba por el desierto sirio y encontraron a un niño que viajaba con un grupo de gacelas. Podemos asumir que este menor no era un niño humano promedio. Parecía tener mala salud y se estimó que tenía entre 10 y 14 años. Los cazadores intentaron capturarlo y llevarlo a la civilización, pero no pudieron atraparlo. Se dice que este niño podía correr a 50 kilómetros por hora. Y entonces llamaron los refuerzos. El niño fue capturado después de que un jeep del ejército lo persiguiera y soldados saltaron para atarlo para que no pudiera escapar ni atacarlos. Era muy delgado, pero dicen que era increíblemente fuerte para un niño de su edad. El niño fue llevado a una institución mental siria, donde lamentablemente pasó el resto de su vida. Rescate dramático Se sabe que las cabras son excelentes trepadoras, pero a veces, incluso las conquistadoras de las montañas se ven en situaciones de las que no pueden salir. Para salvar a una cabra pequeña, primero intentaron atrapar al animal con una red. De repente sucedió algo terrible. El animal, asustado, perdió el equilibrio y cayó. Pero los rescatistas tuvieron la previsión de tender una red aún más grande. Y así, la cabra sobrevivió ilesa a su peligrosa caída. Después de un breve chequeo médico, fue devuelta a la naturaleza. Orangután Sabemos que los orangutanes son maestros de la escalada. Estos grandes simios se balancean de rama en rama con seguridad increíble. Pero no son buenos nadadores. Un orangután del zoológico tuvo la experiencia de primera mano. Intentaba atrapar la comida que le tiraban y perdió el equilibrio y cayó al foso. Pero hubo una bendición inesperada. Entre los espectadores, estaba un cuidador de animales que inmediatamente saltó al agua y llevó al mono a tierra. El orangután no sufrió ningún daño duradero por su nado accidental. Niño chimpancé nigeriano Bello fue el nombre de un niño apodado el niño chimpancé nigeriano. Él fue encontrado en 1996, cuando tenía unos dos años de edad. Tenía discapacidad mental y física. Pero se desconoce la causa de su discapacidad. Se dice que había estado discapacitado al nacer, pero esto no ha sido demostrado. Los investigadores creen que sus padres lo abandonaron en el bosque cuando tenía solo seis meses, lo cual es común en ciertas áreas africanas. Se descubrió que el niño fue acogido y criado por chimpancés, pues fue encontrado con una familia de chimpancés en el bosque de Falgor, a unos 150 kilómetros donde los expertos creen que fue abandonado. La historia de Bello comenzó a difundirse en el 2002, luego de pasar años en un centro médico. Los trabajadores dicen que Bello solo caminaba encorvado, arrastrando las manos por el suelo como un mono. Saltaba en su litera por las noches y se negaba a calmarse. Era muy destructivo y perjudicial para otros niños y se ponía violento con facilidad. Cuando tenía ocho años, había aprendido a calmarse, pero mostraba muchas de las cualidades de un chimpancé. Se dice que Bello mantenía las manos ahuecadas y hacía ruidos de mono cuando estaba molesto. Niño mono John Cebuña fue un niño que nació en la década de 1980. Él escapó de casa a los dos o tres años al ver que su padre le quitó la vida a su madre ante sus propios ojos. Él corrió hacia la jungla, donde se escondió de su padre, y ahí fue adoptado por un grupo de monos africanos. En 1991 fue encontrado por una mujer que vivía en un pueblo cercano. Había aprendido a trepar árboles y vivía como un mono. La mujer volvió al pueblo y pidió la ayuda de los locales. Regresaron al bosque para ayudarlo, pero él se resistió a sus esfuerzos. Se puso violento y su familia de monos empezó a arrojar piedras a los rescatistas. Fue capturado con éxito un poco después y llevado a un examen médico. Los médicos dicen que su cuerpo estaba cubierto de un vello espeso, un trastorno que es conocido como hipertricosis. Cuando usaba el baño, expulsaba gusanos y parásitos de más de tres pies de largo y necesitó atención médica intensiva. Al ser limpiado, encontraron cicatrices por todo su cuerpo. Tenía cicatrices en las rodillas por arrastrarse por el terreno de la jungla. Pero finalmente fue identificado como John Sebuña, el niño que desapareció en los ochentas. La mujer que lo encontró recibió su custodia y dirigía una fundación que cuidaba a niños huérfanos que habían sido abandonados por sus familias. Luego aprendió a hablar y finalmente comenzó a cantar para el coro de Niños de África. Potrillo Como este potro logró quedar atrapado en un árbol, seguirá siendo un misterio. Tal vez trató de saltar a través de la brecha, sobreestimando su poder de salto. Sea como fuere, en esta situación, este potro sería una víctima indefensa para cualquier depredador. Afortunadamente fue detectado a tiempo. Un poco de movimiento y algo de fuerza física, y el potro volvió a quedar en libertad. Perro en la basura Estas imágenes son realmente duras. Cuando una persona cruel se hartó de su perro, lo metió en una bolsa plástica y lo tiró al basurero. Nadie sabía cuánto tiempo estuvo el perro en la bolsa, pero el hecho es que estaba entre la vida y la muerte. Cuando el perro fue liberado y puesto en manos de personas compasivas, su incontenible deseo de vivir se hizo más que evidente. En tan solo una semana, este amiguito recuperó la totalidad de sus fuerzas. Criado por perros Traian Caldarar fue un niño rumano que vivió en la naturaleza por al menos tres años, luego de ser separado de su familia debido a abuso conyugal. El niño tenía siete cuando fue encontrado, pero se estimó que tenía el tamaño de un niño de tres años. No podía hablar y vivía en la naturaleza completamente desnudo. Había tomado una caja de cartón y la cubrió con láminas de plástico para poder protegerse del clima, pero su salud sufría. Tenía raquitismo y congelación cuando los rescatistas lo encontraron, y los médicos dijeron que habría muerto de estar en la naturaleza por mucho más tiempo. Se cree que sobrevivió con la ayuda de perros callejeros que vivían cerca. Fue encontrado cerca de un perro y la policía cree que se lo estaba comiendo. Tenía todas las señales de haber sido criado en la naturaleza, y su madre lo ayudó cuando se enteró de su regreso. Dijo que la echaron de su hogar, pues su esposo la maltrataba. No pudo llevarse a su hijo, pues su marido se negó, y no está claro cómo fue que terminó en la naturaleza. Pero se supone que este niño se escapó o fue abandonado por su padre. Chica de la selva En 2007, una joven fue encontrada viviendo en la jungla camboyana después de haber desaparecido 20 años antes. Fue encontrada cuando un local notó que le faltaba comida en su lonchera. Buscó en el área y encontró a la joven en pésimas condiciones. La policía acudió al lugar, y la mujer fue reconocida por su padre debido a una cicatriz en su espalda. Fue llevada al hospital para ser examinada. Estaba muy mal, pero se esperaba que se recuperara por completo. Solamente podía decir tres palabras, y no respondía a actividades sociales modernas como los juegos. Sus padres estuvieron a su lado durante su progreso, pero ella escapó de las instalaciones y huyó de vuelta a la jungla en mayo del 2010. Y aún hasta el día de hoy, todavía no se sabe dónde puede estar. Bebé mono Liberar a un bebé mono enredado requiere paciencia. Un movimiento en falso y puede ser irlo. Pero los hombres de este video lo logran. A pesar de los gritos del monito, cortan hasta que finalmente se abre el camino a su libertad. El bebé luego corre hacia su madre, que había estado esperando todo este tiempo. Luego, el dúo de madre e hijo huyen a un lugar seguro. Pájaro congelado Es un frío invierno, y un hombre nota a un pequeño pájaro frente a su casa. Curioso, se acerca al animal y se sorprende al ver que no se mueve. Y luego queda claro por qué. Las plumas de esta ave estaban atrapadas en una capa de hielo. Para salvarlo, el hombre lo lleva a su casa. El pájaro pudo calentarse en paz y luego volar de regreso a su libertad. Niño pájaro 2008 La policía rusa es informada de una situación en que una madre criaba a su hijo como pájaro. La mujer de 31 era dueña de muchas aves y simplemente enjauló a su hijo con las aves y se negaba a hablarle. Solo aparecía cuando era hora de alimentarlo, y luego lo dejaba solo con los pájaros una vez más. El niño había aprendido a gorjear como un pájaro, y solo se comunicaba haciendo esto y agitando los brazos, a pesar de que tenía 7 años. La policía cree que su madre lo había estado tratando así toda su vida, criándolo como una mascota. Cabeza de oso Cuando un oso metió su cabeza en una lata de gasolina, un grupo de valientes decidió liberarlo. Con tiempo y esfuerzo, los intrépidos rescatistas lograron sacar la cabeza del carnívoro y traerla de vuelta a la superficie. Sin embargo, nadie sabía cómo reaccionaría el oso ante sus ayudantes. Los hombres decidieron ponerse de pie y huir después de terminar. Pato Un pato perdió su pico por el ataque de un perro y no podía comer normalmente. Hicieron falta 6 semanas de tratamiento, 3 cirugías y una impresora moderna para poder dar al pato una prótesis adecuada. Por cierto, el pico artificial funciona también como uno natural. Le permite al pato comer a su antojo. Perro guardián Un niño llamado Andrei nació con discapacidades auditivas y del habla. Sus padres lo abandonaron en la naturaleza, asumiendo que perecería. Sin embargo, el niño fue adoptado milagrosamente por un perro guardián salvaje que le enseñó cómo sobrevivir en la naturaleza. Este niño desarrolló dientes fuertes, como los de un perro, y olfateaba su comida antes de comerla. Le tenía bastante miedo a los humanos y reaccionaba de manera impredecible con frecuencia. El niño fue llevado a un centro médico y fue rehabilitado. Se desconoce cuánto tiempo vivió en la naturaleza, pero comenzó a hacer mejoras importantes en sus habilidades de vida solo dos semanas después de su captura. CACHORRO HERIDO ¿Qué harías si un cachorro gatea hacia ti sin poder mover sus patas traseras? Esperamos que reacciones como los rescatistas de este video se llevaron al herido y lo cuidaron hasta recuperarse. Pero, las lesiones en sus patas traseras eran tan graves que este perro nunca caminaría con normalidad. Pero en vista de las conmovedoras imágenes que muestran al cachorro un tiempo después, queda claro que esta limitación no le resta su entusiasmo por la vida. VACA Una vaca pesa entre 600 y 700 kilos. Tratar de liberar a un rumeante que cayó en un agujero con fuerza muscular solamente está condenado al fracaso. Las posibilidades mejoran si usas una excavadora. El primer intento con una cuerda salió muy mal. Sin embargo, el segundo intento tuvo un gran éxito. Muy bien amigos, ahora es su turno. ¿Qué opinan de los conmovedores rescates que les mostramos? ¿Alguna vez han salvado a un animal en peligro ustedes mismos? Como siempre, cuéntenos sus pensamientos, sugerencias y opiniones del video de hoy en los comentarios de abajo. Además, mientras lo hacen, no olviden suscribirse y hacer clic en la campana para mantenerse actualizados a partir de ahora. Por último, no duden en echar un vistazo a los otros videos del canal, a los que pueden acceder haciendo clic en una de las imágenes de los créditos. Muchas gracias por vernos, cuídense y hasta pronto.